La tercera tormenta invernal finalizó el pasado miércoles, sin embargo, la masa de aire marítimo polar generada por la entrada del Frente Frío 18 provocará valores bajos de temperatura, en las zonas noreste y oriente de la República según informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El Frente Frío número 18 que entró la noche del miércoles, se extendió la tarde del jueves al sureste de Estados Unidos desplazándose por Golfo de México la noche del jueves y manteniendo la masa de aire gélido la mañana del viernes. La Comisión Nacional del Agua pronosticó ambiente de frío a muy frío en la mayor parte del país, mismo que se desplazará al oriente de la península de Yucatán. Indicó rachas superiores a 80 km por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, así como masas de viento superiores a 60 km por hora en el litoral del Golfo de México. Se estiman temperaturas inferiores a menos 5 grados Celsius en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, y de 5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Estado de México. Ambiente de frío y muy frío se prive en gran parte de Asimismo se estima posibilidad de lluvias de corta duración y chubascos en los estados de Veracruz-Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con información de El Imparcial y Twitter, arroba con agua barra baja clima. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.